En primer lugar, permítame, Presidente, agradecerle la posibilidad de funcionamiento de la Comisión de Defensa Nacional de esta Cámara. Me parece absolutamente central, celebro la posibilidad que tenemos de reunirnos porque a través de esta metodología no solamente podemos demostrar a un Parlamento que está atento al problema que estamos atravesando, sino que podemos informar a la gente a través del otro agradecimiento que quiero hacer, que es a Agustín Rossi, nuestro Ministro de Defensa, quien ha sido compañero nuestro en la Cámara, trabajando como diputado, a quien le agradezco profundamente la posibilidad que tenemos de intercambiar y dialogar. No quiero dejar de hacerlo y me parece que represento a la totalidad de la Comisión y lo que esta Comisión a través de los diputados representa, que es el agradecimiento al personal de las Fuerzas Armadas por la inmensa tarea que están llevando adelante a lo largo y a lo ancho de todo el país. No es solamente Gran Buenos Aires lo que sabemos del esfuerzo que se está haciendo en toda la geografía del país por parte del personal de las Fuerzas Armadas en la primera línea de esta pelea que estamos dando juntos todos los argentinos frente a este flagelo que nos aqueja hoy. Quiero decir también que la política de defensa nacional es uno de los pilares básicos de cualquier Estado, obviamente también de la Argentina. Para que sea uno de esos pilares básicos requiere la construcción de consensos democráticos que permitan transformar esa política de defensa en una verdadera política de Estado. Esta comisión que tengo el honor de presidir está para eso, para construir los consensos necesarios que nos permitan definir en conjunto una verdadera política de Estado. Y para no alargar mi intervención, pero sí plantearle dos o tres inquietudes al ministro que seguramente las va a desarrollar a lo largo de su exposición, quiero decirle que me gustaría conocer si existe algún plan de contingencia preparado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, si se ha evaluado y previsto los riesgos personales, operacionales y patrimoniales que están en juego en esta fenomenal operación logística que se está llevando a cabo y si está previsto también como una preocupación central en defensa de aquellos que nos defienden, de los equipos de protección personal para proveer a todo el personal de las Fuerzas Armadas que está llevando adelante esta tarea. En este sentido, me parece que está previsto que el vicepresidente de la Comisión cierre las intervenciones, así que me parece que le podríamos dar perfectamente la palabra al señor ministro Agustín Rossi a los efectos de que comience su informe. Muchas gracias. Gracias. Gracias.